Hace unos días la junta interventora del Infocop recibió el informe que la auditoría forense que se contrató. Este informe en primer lugar viene a reafirmar que las razones que había para la intervención del Infocop eran razones válidas. Se confirma la necesidad que había de una intervención urgente de la institución. Por otro lado, este informe viene a aportar información importante para el proceso que ya lleva el Ministerio Público en el sector cooperativo y también viene a dar elementos que van a permitir modernizar la institución, hacerla más eficiente, más técnica, menos politizada y con menos oportunidades para conflictos de interés para que no ocurran situaciones como las que justamente se describe en el informe. Por eso nos parece muy importante compartir este informe con ustedes y eso es lo que van a hacer a continuación los compañeros de la institución.